Hola amiga y amigo televidente de TVSUR canal 14 Bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar Hoy con mucho cariño les traigo un delicioso café frío Que va a ser licuado Para hacer ese café frío vamos a necesitar dos cucharadas de chocolate dulce Dos cucharadas de azúcar corriente Una cucharada de café instantáneo Un cuarto de licor de café o ron Una leche evaporada grande Vamos a necesitar también suficiente hielo Que eso es lo ideal Suficiente hielo para que el café quede bien frío Vamos a necesitar también chantilly Una cereza para decorar Chantilly y la cereza para decorar Y opcional les traigo nueces procesadas Eso va a ser lo ideal Ponerle esta semillita conocida como nuez procesada Olvidé a decirles lo del helado El helado es muy muy importante para preparar este café Puede ser helado de vainilla o puede ser helado de café Este helado es casero Este es preparado acá en nuestra escuela En una de las clases de cocina de helados Cremas de helados Hicimos este de vainilla También hay helado de café Que ese es el ideal Vamos a iniciar ahora sí Con el proceso de la preparación del café Para él voy a iniciar Primero, primero recuerden el hielo Colocar el hielo en la licuadora No olvidemos que debemos agregar suficiente hielo Vamos a iniciar con la leche Recuerden que es una leche evaporada grande Vamos a agregar también el licor de café Que es un cuarto de taza de licor de café Por ron Ustedes escogen que le ponen Tenemos acá dos cucharadas de azúcar corriente Dos cucharadas de chocolate dulce Una cucharada de café instantáneo Esos serían los ingredientes Que tenemos que ponerle Además del helado ¿Verdad? El helado Que no se nos olvide Que puede ser de chocolate Puede ser de chocolate también Pero el de café Para realzar el sabor al café Queda muy sabroso O de vainilla Esta preparación Ingredientes lo llevamos a la licuadora Y vamos a licuar Para servirlo Yo acá tengo una copa Ya decorada Con topping de chocolate Para decorarla Yo voy a explicarles acá Cómo decorarla Me voy a ayudar de un topping De chocolate Voy girando la copa Por dentro Es donde se decora No es por fuera Y ahí Le hacemos el dibujito Que gustemos Ahí Se va formando Y vamos a servir El café Vamos a decorarlo Con chantilly De afuera Hacia adentro Nunca De adentro Hacia afuera De afuera Hacia adentro Le rociamos Nueces Y lo decoramos Con una cereza roja Y así ha quedado Finalizado El café Frío Que les ofrecí Con mucho cariño Sé que les va a encantar Es delicioso No No se lo pierdan Padernito Y Lápiz Por favor Recuerden Amigos Televidentes De TV Sur Canal 14 Si ustedes quieren Preparar estas recetas Y muchas más Que son Cantidad de áreas Lindas Que tenemos A disposición En nuestra escuela De cocina Que está ubicada En Villa Ligia Del supermercado Copeagri Son 100 metros Al norte Y 25 al oeste También puede llamarnos Al 8862-0724 Que con gusto Le atenderemos Para darle mayor información Hay muchas áreas Lindas En donde usted Puede prepararse Y si ustedes Quieren tener Mayor información Sobre la escuela Y los cursos Que impartimos En nuestra escuela Pueden visitar El canal 14 Que ahí Con mucho gusto Adriana Van a estar A disposición De hacerles llegar Un boletín De estos Donde viene Bien especificado Todos los cursos Día Hora Y que platillos Se preparan En cada clase Y quiero invitarlos A la próxima sección De cocina Que va a ser En donde les voy a preparar Unas deliciosas Trufas De higos Azucarados Con ralladura De limón Es una delicia Espero que les guste No se lo pierdan Este programa Recuerden Llamar a sus vecinas Invitarlas A que vengan A ver este programa Que sé que les encantará Porque valen la pena Son recetas Hechas con mucho cariño Y fáciles de preparar Muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima sesión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!